La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan Si tú me dices hey, lo dejaría todo Si tú me dices hey, lo dejaría todo Si tú me dices hey Yo te voy a buscar, voy a gustar el mar Voy a llamar ya que no puedas escuchar Yo voy a probar para que se enamoran Todo por ti La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina, todos se desantinan No, no sé No, no sé Mucha caretomía No, no sé No, no sé Mucha caretomía La chica más bonita es una muñequita A mí deja quererte ¿Cómo hago pa' tenerte? No juegues con mi suerte Yo solo quiero verte La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan Yo te voy a buscar Voy a gustar el mar Voy a llamar ya que no puedes A mí deja quererte ¿Cómo hago pa' tenerte? No juegues con mi suerte Yo solo quiero verte La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan Talalalala Tch, 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 talalalalala Chalala 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 ch Gracias.